La calle La Perdición La calle La Perdición La belleza sin igual y en el pasado se queda Como no voy a extrañar todas esas calles viejas De tradiciones que albergan nuestro clamor popular Viva la surianidad del antaño que refleja su belleza Sin igual y en el pasado se queda La calle Federación fue la calle de los Santos Y cerca de San Felipe estaba calle El Tapón Y por la plaza Urdaneta, esto lo saben muy pocos Existía una calleja llamada calle Los Locos Como no voy a extrañar todas esas calles viejas De tradiciones que albergan nuestro clamor popular Viva la surianidad del antaño que refleja su belleza Sin igual y en el pasado se queda Como no voy a extrañar todas esas calles viejas De tradiciones que albergan nuestro clamor popular Viva la surianidad del antaño que refleja su belleza Sin igual y en el pasado se queda Por la cañada Brasil en el milagro fue cierto Difuntos solían salir en la calle de los muertos Por un bocado muy criollo en Carabobo y Padilla Se veían las pantillas en la calle de los bollos Como no voy a extrañar todas esas calles viejas De tradiciones que albergan nuestro clamor popular Viva la surianidad del antaño que refleja su belleza Sin igual y en el pasado se queda Como no voy a extrañar todas esas calles viejas De tradiciones que albergan nuestro clamor popular Viva la surianidad del antaño que refleja su belleza Sin igual y en el pasado se queda Al caer un chaparrón por ponerse peligrosa Enlodada y rebalosa llamaron calle de jabón El silencio era otra calle donde abundaban los machos Y otra que sin dar detalle fue la calle de los cachos Como no voy a extrañar todas esas calles viejas De tradiciones que albergan nuestro clamor popular Viva la surianidad del antaño que refleja su belleza Sin igual y en el pasado se queda Como no voy a extrañar todas esas calles viejas De tradiciones que albergan nuestro clamor popular Viva la surianidad del antaño que refleja su belleza Sin igual y en el pasado se queda